nos falta la voz en OPAI estamos en ello estamos en proceso, no pasa nada vamos bien vamos a comentar que ha pasado esta semana rapidito venga voy a compartir y así vamos viendo noticias vale ay señor que no me deja compartir pantalla esto ahora ¿en serio? ahora ya te puedes ya que no te vayas a un Mac no, no, eso te iba a decir porque estás con el Mac ¿verdad? pues se me va a reiniciar el Google Chrome porque he ido contando algo pero que desastre el Google Chrome no, que desastre ay la madre que lo trajo bueno podríamos ahora me entra a mi datos podríamos empezar con tantas noticias pero a lo mejor casi que esperamos a ver si viene primero porque le pasaba la noticia para que las presente y segundo porque no sé por cuál quiere empezar ah mira ya está aquí ya estamos ahí sí, vamos ya a ver si me deja compartir esto madre mía efecto, vengo no pasa nada llevamos tres minutos que la gente puede tirar tranquilamente no pasa nada a ver, primera noticia la ha liado Orange mira aviso a clientes de Orange por una brecha de seguridad que afecta a sus datos personales y financieros hola Javi mira encima hablamos estamos hablando de seguridad y está Javi por ahí y para ti porque usáis Chrome con la extensión de DatDatGo para creerme guay eso que parece que Orange ya tiene una brecha de seguridad de datos no sé si les van a crujir porque es de una empresa subsidiaria que es la que gestiona las deudas creo que era yo no recibo ninguna notificación al respecto yo tampoco y además soy cliente de Orange pues yo fíjate que no soy cliente y sí que he recibido ¿en serio? ostras que desastre o sea fui cliente pero no de la parte de fibra sino de Bobby pues yo soy de fibra tengo la fibra con ellos y la verdad es que no me ha llegado nada y y bueno la cuestión es lo que pone por ahí que que se han filtrado datos ¿ves? mira aquí aquí volvemos a un tema interesante dice se ha filtrado teléfono, DNI, dirección, fecha de nacimiento nacionalidad, correo electrónico y el código peligroso peligroso por lo del Iván ahora pregunta del millón eh los datos no están encriptados en la base de datos exacto o si no ha sido una tecla base de datos ya ha sido una API eh cualquiera puede consumir eso claro o sea es que cuando te sueltan las noticias de han accedido a datos exactamente cómo y exactamente qué implicaciones tiene porque esto tiene mucha mucha caña eh sí supongo que la la mira la RGPTL es Oscar ¿tienes deuda? porque yo sepa no o por los últimos cinco años no me han reclamado nada claro porque tienes Javier solo afecta a los clientes que tienen deuda por eso a lo mejor no me han contestado vale ponen un teléfono de consulta por si quieres llamar no se querá y sobre todo me resulta curioso que dicen que consultos en el INCIPE seguimos teniendo pendiente de traer a alguien del INCIPE a ver si lo conseguimos seguimos teniendo pendiente y a colación de esto hay que decir que el INCIPE ha sacado unos fondos eh con 30 puntos eh de interés para quien quiera optar a a proyectos vale como 30 áreas distintas que son la oferta más grande que ha habido de no sé si decir la oferta la licitación más grande que ha habido de proyectos en cuanto a pasta que hay no sé si es un mínimo o se plantea que los proyectos que entren tienen entre un mínimo de un 150.000 pavos y un máximo de un millón y medio o algo así y y se y hay fecha para presentar proyectos hasta el principio de diciembre o sea que está el tema calentito ahora no controlan la ciber de sus propios como debe ser claro evidentemente otra noticia venga vale 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 esta me ha resultado curiosa la fábrica moneda de timbre crea una nube en Burgos para servicios críticos del gobierno lo de una nube es un poco ambicioso llamarlo así vale el presupuesto no sé si lo llamaban eh no sé si decían que el presupuesto era 5 millones de euros o algo así lo comparas con la apertura de lo que ha costado por ejemplo la región de AWS en España te hablamos de no sé si eran 12.000 estoy diciendo las cifras de memoria o sea que igual no son estas y es una barbaridad o sea realmente lo que ha abierto es un data center un centro de datos dedicado para esto pero bueno nada más que yo para mí lo que es un cloud luego es ofrecer esa infraestructura a través de a través de APIs y como servicio y demás entonces poco tiene que ver esto con eso pero bueno te iba a decir que es que tiene que ver más con la privacidad de los datos públicos públicos en cuanto a administración pública y bueno ahí está por ponerlo con texto lo de cuando hablan de nube sí que es la historia que hablan de nube pero en realidad es un data center nos cuenta Javier por aquí que también han craqueado el poder judicial y me alegra que nos cuentes esto porque tenemos aquí la noticia ¿vale? ciberataque al corazón del sistema judicial millones de datos personales y en riesgo esta es más peligrosa todavía que la de Orange porque esta se ha sabido ayer pero estos tienen todos en carpetas en estanterías esta gente ¿no? o sea no el problema es que cuando dicen el corazón del sistema judicial es un sistema que se llama punto neutro ¿vale? que viene por aquí esto punto neutro judicial y el tema es que es el punto de acceso a un montón de sistemas a los que tiene acceso el Consejo General del Poder Judicial entre ellos la Agencia Estatal de la Administración Tributaria Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España el Consejo General del Notariado el Corpo Nacional de Policía la Dirección General del Tráfico la Dirección General del Catastro la Fiscalía General del Estado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Tesorería General de la Seguridad Social o sea datos para aburrir ¿vale? y esto fue hace un par de semanas se ha conocido ayer y todavía se está evaluando el alcance ¿vale? parece ser que dicen que bueno que todavía no se sabe mucho que no han podido llegar a mucho y tal ya sabéis que al final uno dice una cosa otro dice otra ¿vale? pero pero parece ser que que simplemente metiendo el DNI por aquí creo que venía simplemente metiendo el DNI puedes conseguir el NIP de la persona tienes acceso o tienen acceso a toda la información ¿vale? y se habla de millones de registros con lo cual el tema para mí es más preocupante todavía que el de Orange si el tema es que protección podemos tener contra esto ¿no? o sea al final nuestros datos están cedidos y más aún con el poder judicial con la administración pública en la que tienen que tener los datos ¿cómo nos protegemos entre estas cosas? pues yo creo que la respuesta más mira dice Javi que es una infraestructura crítica claro y por eso es de interés yo creo que la respuesta viene un poco hilada a raíz de lo que hemos comentado antes ¿no? ¿dónde está la intrusión? ¿en las bases de datos? toda esta información debería estar cifrada en las bases de datos ¿no? no a estas alturas viendo cómo está el tema no deberíamos tener solo las contraseñas cifradas sino deberíamos de tener toda la información cifrada ¿dónde están los métodos de acceso? a lo mejor es que se están desarrollando unos APIs muy precarios o no se están evaluando políticas de acceso en los APIs o no se están evaluando el payload habrá que ver dónde están fallando los sistemas ¿vale? porque a ver todos trabajamos en esto todos sabemos cómo funciona al final la mayoría de las veces los sistemas que tienen te voy a decir todos los clientes pero encima siendo organismos gubernamentales o públicos suelen ser mucho más precarios y hablando antes de que teníamos que traer a alguien del INCIBE también me gustaría traer llevo sigo por Twitter desde hace mucho la labor que está haciendo perdón Jaime Gómez Obregón es una es un chico que está poniendo sobre la mesa todos los problemas de transparencia que hay en contratos públicos se acaba de construir hace poco el SuperBOE una manera de poder reformularte el BOE para que sea más amigable y es un crack y a ver si un día conseguimos que venga a hablar un ratito con nosotros sobre sobre administración pública transparencia además claro por cierto esta noticia la conseguí a través de ti Javi que la viene en tu LinkedIn venga oye vamos a hablar de una que no es de esta semana pero como la semana que viene la semana pasada nos pilló liaos no pudimos comentarla a ver que os parece ponla oh terror Whatsapp no funciona se cayó y nos fuimos todos al carajo dos horas y parecía que se había caído el mundo dos horas ¿qué hacéis vosotros? yo siempre acabo entrando en Twitter a ver qué dice la gente porque cuando ves que los mensajes no llegan reinicias la wifi reinicias el navegador y sigue sin llegar nada nada yo paso yo cuando la veo y pone conectando digo uy se ha caído otra vez dejo el teléfono digo otra cosa me hace gracia porque siempre llegan las a ver qué dice Javi eso no lo van a contar el problema es que las administraciones públicas tienen los sistemas hardware software obsoletos da para una sesión aparte el tema de administración pública sí además tenemos pendiente hablar con Javi que lo dijimos la última vez y lo hemos hecho a ver todos estos temas aquí hay mucho tiempo bueno ¿os pasasteis a Telegram o no? no tengo pero utilizo últimamente yo poquito o sea yo la verdad que al final sigo usando Whatsapp con amigos y casi todo el mundo ¿vale? y Telegram pues sí con algunos o algún otro grupo o tal pero la mayoría es Whatsapp cada vez que se caen salen los rumores de la gente se va a cambiar se lo va a comer Telegram al final nada cambia una caída y ya está a las unas horas sin enviar mensajes a la familia y ya está cuando queráis perfecto yo tengo dos o tres al final y salvo que alguien me escriba por otra yo por naturaleza me voy siempre a Huesa no sé supongo que es la comodidad o la costumbre bueno ¿alguna otra noticia comentamos o cambiamos de sección? ¿no tienes más? pues si quieres comento yo no es que como he reiniciado todo he perdido todos los enlaces se ha ido toda la mierda ¿no? venga no pues si quieres cambiamos de sección porque muchas de las noticias que tengo están asociadas a otra sección así que las podemos ya sé a qué sección quieres pasar va a pasar lo que quieras venga elige tú vamos a seguir con noticias pero polémicas oye que si querías algo o sea no, no, no vamos a la polémica venga